Hey, hey, boy, little jump, yeah, ladies, ladies, you just taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfucker, you need some of that candy, legend, daddy, licky talk, yo, hey, ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó, yeah, tú el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, 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 pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que es un pegota, cola de langota, ella es la reina, detectó la mamá, mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentáculo que te rompe la vena, yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena, debo a comer, de desayuno y de cena, bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa, bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa, ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó, yeah, tú es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, bom, 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 bom No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matapán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, pa' correr los lakers que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre, dentro y fuera de espacio Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó Hoy que te como todo lo que quieras, también rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices